¿Qué pasó? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Nadie ¿Dónde se fue? No, no, ¿es fácil? Eh, está recontra recariculada Uhhh ¿Otra vez? No, boludo, no, no Vamos, blanco Vamos, blanco No, vamos, blanco Jajajaja Estoy cayendo y parado en el medio de downtown Volando No, mirá, por la zona Ahí me caí a la hua ¡Que la hua! Es que no le dura la hua, me dejó una huella Dejada Me mató a todos aquí Me quedó en la luz del sol En el gulag Veo todo brilloso Sí ¿Quién está conmigo? ¿Qué despelotes? ¡Motón se quedó en el agua! No